Novena a Nuestra Señora de Guadalupe, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados, y confío, por vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar. Así lo espero, por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amén. Segundo día Enriquezcas con los dones de la caridad fervorosa, humildad profunda y obediencia pronta. Oh, Santísima Señora de Guadalupe, qué bien se conoce que eres abogada nuestra en el tribunal de Dios, pues esas hermosísimas manos que jamás dejan de beneficiarnos, las juntas ante el pecho en ademán de quien suplica y ruega, dándonos con esto a ver que desde el trono de gloria como reina de los ángeles y hombres, haces también oficio de abogada, rogando y procurando a favor nuestro. ¿Con qué afectos de reconocimiento y gratitud podré pagar tanta fineza? Ahora, siento que no hay en todo mi corazón suficiente caudal para pagarlo. A ti recurro para que me enriquezcas con los dones preciosos de una caridad ardiente y fervorosa, de una humildad profunda y de una obediencia pronta al Señor. Esfuerzas tus súplicas, multiplica tus ruegos y no ceses de pedir al Todopoderoso, me hagas suyo y me conceda ir a darte las gracias por el feliz éxito de tu intermediación en la gloria. Amén. Dios de poder y majestad, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, acudimos ante tu presencia para alabarte y darte gracias por este nuevo día que comienza. Gracias porque nos amas, nos muestras tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres ese Dios que está allí siempre con nosotros y nos envías a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, para recordarnos que debemos hacer siempre lo que tú nos digas. Te pedimos en este momento por todos los migrantes, esas personas que han partido por la violencia, por las dificultades económicas, por las necesidades de su familia, por alguna necesidad de salud, de enfermedad, para otros lugares buscando nuevos horizontes. Ayúdales, Señor. Ayuda a todos aquellos que en algún momento fueron migrantes para que se compadezcan también de aquellos hermanos que consiguen en el camino semejantes a lo que en algún momento fueron. Personas que vivieron en otra patria. Bendícelos, Señor. Protege a los niños migrantes de todo mal. Protege a las mujeres de toda violencia. No permita, Señor, que personas llenas de odio, de rencor y maldad obren contra las mujeres. Que no haya trata de personas, Señor. Que no se valgan de estas personas vulnerables para sacar ventajas económicas, para hacer obras que ayuden en la construcción del reino del mal. sino que envíes a tus santos ángeles, Señor, así como los envíaste a María Santísima para que custodien a todas estas personas migrantes. Ay, Señor, que consigan trabajos dignos, trabajos que gratifiquen su vida, que las ayuden a mejorar y que nunca se olviden de la caridad, de ayudar a sus familiares que han dejado en la patria, de ayudar a sus paisanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo. Escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Señora y Madre nuestra, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados, en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los sacramentos que son huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.